Te muero también en Navarra Con un gilipollas disfrazado De la darte de una gabardina Sombrero y gafas Recogiendo un sobre en las murallas Muy navarro, muy jatero, muy foral Mucha mierda amontonada en la can Demasiado visto, demasiado trante Tan limpio, tan pulcro y tan infumable Ay, Santiago Cervera Que vaso lleno hasta el borde Ay, Santiago Cervera Te calienta la cabeza Con mano en la empacada